... Pues esta tarde hemos venido para que Paloma conozca a mi hermana... ...ya que tiene una historia que puede ayudar a mucha gente. Tú te has operado, ¿no?, de cirugía bariátrica, ¿hace cuánto? Hace año y medio. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Estás muy contenta? Sí, muy contenta, sí. ¿Cuántos kilos has perdido? 60. Antes de operarme tuve que seguir un protocolo bastante duro y tuve que perder 17 kilos. ¿Por qué decidiste operarte? Bueno, porque yo llevaba desde pequeña probando diferentes tipos de... ¿Desde pequeña? ¿Desde cuándo? Desde los 8 años. Para hacer la comunión me puse a dieta la primera vez. Yo lo he probado todo, todos los tipos de dietas habidas y por haber las he probado. Las medicinas alternativas, medicinas naturales, acupuntura, endocrinos, millones de dietas diferentes, todo lo posible. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar? 137 kilos y medio. 137 kilos y medio fue tu peso máximo. Y ya decidiste que hasta ahí habías llegado, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es ya una epidemia mundial. De hecho, cada año 2,8 millones de personas mueren por el sobrepeso o la obesidad. Cualquier opción que combata la obesidad y que sea saludable es bienvenida. Y una de ellas es la cirugía de la obesidad. ¿Tú sabes qué cirugía te hicieron? Sí, un bypass gástrico. Eso es. Te hacen, por un lado, una reducción de estómago. Ves que tu estómago pasa de ser, de tener este tamaño a este pequeñito. Y además, obvian toda esta parte y ya la comida pasa por aquí. Hay muchos tipos de cirugía bariátrica. En este caso, María Dolores hizo un bypass gástrico, que es una reducción de estómago y una derivación intestinal. Cada paciente necesita un tipo de cirugía diversa. Es evidente que con este tipo de cirugía se pierde peso. Por un lado, te cabe mucha menos comida. Y además, al evitar parte del sistema digestivo, no se absorbe igual. A María Dolores, tras la operación, lo que le queda es un estómago del tamaño de un vaso de yogur. Por la fuerza, tiene que comer menos. ¿Cómo fue la cirugía? Bueno, pues a mí me operaron un lunes y el miércoles estaba en casa. Entonces, bien, hasta que a la semana me he empezado a dar fiebre. Tuve dos meses ingresar, porque fueron derivando diferentes cosas, pero se solucionaba todo bien. Bueno, pues una de las grapas se soltó, creó una infección, porque todo lo que comía se salía del estómago. Es evidente que una cirugía tiene riesgos, pero lo que tiene que tener todo el mundo muy claro es que la obesidad tiene más. ¿Cómo lo vivisteis en la familia? Con preocupación. Pero ella siempre tenía una actitud muy positiva, nosotros también. Así que, bueno, apoyándole y estando con ella en todo momento, que es como el que está en estas situaciones. Se turnaban entre ellos para que yo no estuviera sola y no me decían nada porque yo prohibí que se dijera nada. Pero tú te arrepientes de haberte operado. Volvería a hacerlo sin ninguna duda, vamos. En ningún momento me arrepentí de mi decisión. He cambiado los hábitos de alimentación, he cambiado la rutina, voy al gimnasio diariamente, todo. En cuanto a autoestima se refiere, ha mejorado muchísimo. Me siento más segura, no sé, el tema simplemente de ir a comprar ropa todavía después de año y medio es un mundo nuevo. Lo que sí que es muy importante es que uno se tome el exceso de peso como algo, un problema de salud. Y evidentemente la cirugía bariátrica es un arma que tenemos, gracias a Dios, pero no es nunca, tú lo has dicho, desde la infancia estuviste luchando contra la obesidad, no es nunca la primera opción. Pero esa opción existe. La cirugía de la obesidad ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Por eso quiero hoy que conozcan al doctor Antonio Barranco, que es un experto en cirugía de la obesidad. María Dolores, y ahora te voy a explicar qué es lo que te hicieron a ti sobre este modelo de coma espuma del estómago. Este es el estómago normal, por aquí entra la comida, por aquí sale la comida. Y a ti lo que te hicieron es reducirte el estómago a tal tamaño, que el tamaño que te cabe ahora es el tamaño de un vasito de yogur, no te cabe más. La cirugía bariátrica ha evolucionado mucho porque antes se abría el abdomen del paciente y ahora se hace la cirugía mínimamente invasiva. Aquí dejo el modelo de estómago, lo que vamos a seccionar es desde esta zona hasta esta zona. Con lo cual va a quedar una especie de tubo gástrico. Lo que vamos a hacer es justamente esto. El doctor Barranco nos va a mostrar con un estómago de poliéster cómo es actualmente este tipo de cirugía y qué material tan seguro y tan novedoso se utiliza. A través de esta máquina que veis aquí, que es una máquina que grapa, cose de manera mecánica, completamente automatizada. No hay que abrir el abdomen del paciente, con lo cual tiene una mayor recuperación, menos estancia hospitalaria, mayor recuperación laboral, mejor efecto estético. Ahora vamos a hacer lo que es la sección gástrica y en la sección gástrica vamos a colocar lo que es esta máquina en la cual vamos a producir un grapado y ahora vas a escuchar un ruido que es cómo va grapando y cortando a la vez. El sangrado en este tipo de cirugía, con esta tecnología, es casi inapreciable. Eso es grapa, tres filas de grapa a cada sitio y pasa una cuchilla en medio y da la seguridad que vas a ver aquí ahora mismo. Increíble, ¿eh? Yo como médico, hacía años que no veía el material que se usa para cirugías de este tipo y verdaderamente todo ha evolucionado muchísimo, para empezar, el mismo tamaño de las grapas. Paloma, vamos al siguiente disparo, ¿vale? Vas a coger esta pinza que tienes en tu mano izquierda y lo vas a coger de este extremo y lo vas a extender hacia ti. De esa manera provocamos una abertura en el estómago para que el siguiente disparo quede a la misma altura del último y podamos hacer un tubo lo más uniforme posible. Y vais a ver cómo se desliza, grapa y corta, cómo va y cómo vuelve la cuchilla y ya queda completamente, pues, grapado y cosido el segundo disparo. Vamos a seguir haciendo lo mismo hasta aquí arriba y vamos a formar un tubo gástrico, por eso se llama gastristomía tubular. Y vamos a proceder a la sección completa. El tema de las grapas, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención. Yo no sabía que esa máquina iba grapando a medida que iba cortando. Y esto se saca, ¿no? Se saca del abdomen. Eso es. Si se extrae y se manda a estudios. La cirugía es la última opción cuando un paciente no consigue, mediante dieta y una vida saludable, conseguir la bajada de peso. Pero siempre la cirugía es una ayuda. Lo importante es que mantengas dieta, que mantengas ejercicio y tener siempre medidas saludables para tu vida. Me ha parecido muy interesante, pero que a mí esto me sigue dando respeto, que yo me mantengo con el método de la báscula. Vaya imágenes, ¿eh? Y eso que no era un estómago de verdad, pero cómo impresionaba, ¿eh? Sí que impresiona, sobre todo impresiona el tamaño de estómago que te dejan. Es que es la mitad de este vaso lo que cabe. Pues claro, evidentemente... La hermana, fíjate, la hermana de tu hermana, Carlos, pesaba 137 kilos y 500 gramos. Y ella no era capaz, la había intentado acabar con la vecina, no pudo. Durante toda la vida, además, ella siempre cuenta la misma anécdota, que ya para la comunión, pues para buscarse un traje de comunión y demás, pues ya intentaron que perdiera peso. Hasta que se hizo la cirugía. Pero no fue fácil el postoperatorio. Tuvo un postoperatorio, me contaba Carlos. Complicado. Complicado, que estuvo dos meses ingresada. Pero mira, al final... Al final salió y además es que ya no se arrepiente. ¿Es la solución definitiva, Paloma? Es decir, me opero y se acabó el problema. Por supuesto no. Y la hermana de Carlos lo sabe perfectamente. No es la solución definitiva. Es decir, ayuda, por supuesto, muchísimo, pero te tienes que cuidar. Lo que te quería decir antes es que cuando tu hermana dice, probé muchos métodos. No hay muchos métodos. Hay solo uno. Dieta sana y ejercicio. Que es lo que está haciendo ahora tu hermana. Con la ayuda de la cirugía, eso le dio el empujón, pero ya lo mantiene a base de hacer lo mismo que estás haciendo tú ahora. Bueno. Carlos, pues tú, como decías, cirugía, ¿no? Si no, deporte y dieta o buena alimentación. Como dice Javi, no hay que comer menos, hay que comer mejor. Exactamente. Yo con mi método de la báscula y para adelante. Pues cuatro kilos que tienes que perder para seguir aquí con el método de la báscula. Ojalá. Vamos a ver. Mucha suerte. Muchas gracias. Carlos, tu peso hace dos semanas era de 157 kilos y 800 gramos. Necesitas perder cuatro kilos para conseguir superar tu reto. Tu peso actual es de 153 kilos y 700 gramos. Has perdido cuatro kilos y 100 gramos. Reto superado. Que te gusta darle emoción, ¿no? Hombre, siempre. Te gusta darle emoción. Le vamos a cambiar. Carlos, no sea, no, se va a llamar Carlos Uy, Uy, Uy. Te ponen tres kilos, tres kilos, 200, te ponen cuatro, cuatro kilos, 100 gramos. Carlos, una cosita. Mira, veo que utilizas mucho las tortitas de maíz como sustituto en las meriendas. Cámbialas por un puñito de frutos secos. A lo mejor piensas que tienes más calorías, pero lo que te estás es saciando más. Las tortitas liberan muchísimo azúcar. Entonces, las cambiamos frutos secos como un puñito de pan integral. Carlos, yo tengo una pregunta que creo que sea la respuesta. ¿Quieres seguir aceptando retos por parte de los asesores? Por supuesto que sí, claro. Pues asesores, que se anima. ¿Otra vez? Vámonos. Bueno, Carlos, pues reto para la semana que viene, dos kilos y medio. Vale. Bueno, mirad. Vale. Dos kilos y medio es buen reto, ¿eh? Para una semana. Sí, es buen reto. Bien, bien. Eso es porque, cuando ellos ponen esos reto es porque saben que tú puedes. Así que tienes siete días para perder como mínimo dos kilos y quinientos gramos. Muy bien. Mucha suerte, Carlos. Aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.